En este vídeo te voy a mostrar cómo preparar el entorno para que puedas desde QGIS posprocesar líneas de costa y analizar su tasa de cambio. Esto forma parte del ejercicio 5, posprocesamiento de líneas de costa que fueron creadas con el CENGIN, en concreto con el KIT COSAT, y esto se inserta dentro de la asignación práctica 02, datos geoespaciales para geomorfología aplicada, dentro de la asignatura de geomorfología, licenciatura en geografía, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Voy a saltar al ejercicio 5, y en el ejercicio 5 en concreto, en el literal A, se me pide realizar, para esta asignación en concreto, una línea de referencia, o un eje de referencia, perdón, y un conjunto de transectos. Vídeos anteriores ya expliqué en qué consiste el problema que se está abordando en este punto, puedes ir atrás en el vídeo anterior concreto de esta lista y vas a encontrarlo por allá. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es descargar, como lo voy a hacer todo dentro de QGIS, para facilitar el trabajo voy a descargar los datos. También remarco que con R, este conjunto de scripts, se puede analizar, se puede realizar este análisis prácticamente de manera automática, automática, casi automática o semi-automática, establecer los transectos, la línea de referencia y demás, que es lo que voy a hacer ahora. Lo que pasa es que, si se hace con el script, no se entienden todos los pasos que hay que dar, y por eso prefiero hacerlo manualmente, la demostración, para que tú también lo hagas así en el ejercicio. Cuando tengas que trabajar con datos más masivos, pues entonces sí, puedes comenzar a usar el script de R y por supuesto tendrás que comprenderlo también para ello. Bien, entonces la idea es descargar los datos, los voy a descargar desde esta ruta, voy a abrir una pestaña adicional, en esta ruta están todos, tanto el yo-pack que contiene las líneas de costa, un KML, un KMZ para poderlo cargar en Google Earth, una capa de definición y una capa de estilos. Voy a descargarlo todo, así que bueno, voy a descargar todo, y lo voy a colocar dentro de la carpeta en donde luego, posteriormente, lo voy a abrir en QGIS, en la carpeta general que tengo para estas demostraciones, así que se va, seguramente ya al completo lo puse por fecha final, y ahora extraigo aquí. Extraje, puedo borrar este comprimido, y ahora voy a cargar este, este geopackage se va además a cargar con la capa de estilos que tiene, porque tiene el mismo nombre, así que va a estar perfecto, va a tener incluso la misma coloración, que se muestra en la captura de la asignación. Entonces bueno, una referencia adicional estaría bien, como por ejemplo añadirle, por ejemplo, alguna imagen, por ejemplo, voy a poner el libro de Google, por ejemplo, y recordar que la simbolización usada es rojo para las líneas de costa antiguas, y azul para las líneas de costa recientes. Ahora que estamos en QGIS, ya estando en QGIS, tú puedes hacer clic en alguna, en concreto, bueno, si haces clic desde muy lejos van a marcarse varias, y verás, bueno, que la información que hay es la fecha, desde la imagen desde la cual se extrajo, entonces, bueno, es una imagen lanzatocho, esta es del 3 de agosto, por ejemplo, en concreto. Bien, y bueno, puedes mirar los atributos, explorar los que hay, ¿no? Ok, algunas de las líneas de costa son a veces un poco ruidosas, y por eso estas líneas de costa fueron parcialmente limpiadas por mí. Entonces lo primero que se me pide es crear un eje de referencia. Voy a crear un eje de referencia primero, así que bueno, voy a crear una capa para ello. Esa capa que voy a crear va a ser una capa mejor en el mismo sistema de referencia que está este, que es 32.019, es UTM, y usando WG64, así que bueno, voy a directamente a crear, dentro de ejercicio 5 en concreto, voy a usar la misma raíz, y le voy a poner eje de referencia. Bien, ese eje de referencia se me dice, o sea, se me sugiere, que lo haga usando, voy a ponerle el mismo, 32.019, voy a ponerle también un campo, de nombre por ejemplo, que sea de cadena y que tenga 32 caracteres únicamente. Ok, y ahora lo voy a crear, ese eje de referencia se me dice que tiene que cerrarse al mar o hacia tierra firme, pero que no atraviese ninguna de las líneas de costa. Bueno, para eso ya voy a poner quitar la imagen de Google, para asegurarme de que no estoy cortando nada. Un poquito más hacia afuera del área donde están los transectos, siempre en paralelo hacia la dirección general de todas las líneas de costa, sin intersectar ninguna. Bueno, eje de referencia. Listo, ahí está, lo puedo guardar. Y ahora también se me pide que cree un conjunto de transectos. Debe ser otra capa, por el método que te voy a enseñar a usar en QGIS, así que bueno, de momento vamos a hacerlo así. Así que, bien, todo esto como te digo, está automatizado en R prácticamente. Transectos, bien, me dice 5 la asignación, así que bueno, pues seguiré esa indicación. Haré 5. Distribuidos, lo mejor distribuido posible, lo más distribuido posible. Y atravesando también el eje de referencia. Voy a ponerle transectos, por ejemplo, para tener un identificador. Esto lo puedo hacer con un, por ejemplo, entero, y que los transectos tengan solamente números y ya está. Vale. Ahora vendría dibujar esos transectos. Tienen que ser en dirección perpendicular a la dirección predominante del conjunto de las líneas de costa y atravesando tanto el transecto más distante, que se encuentre más en el mar, y atravesando también el eje de referencia. 5 lo mejor distribuido posible en el trazado completo de las líneas de costa. Bien, bueno, vamos a poner, llamarle transecto 1, por ejemplo. Este más o menos quedaría aquí. R distribuiría, el script de R lo distribuye de manera automática, de acuerdo a una distancia de separación que elijamos. Puedo poner el tercero, por ejemplo, un poco más avanzado. Me quedé un poco corto, quizá. Cuarto, por aquí. Y el quinto, por supuesto, para caracterizar todo el tramo. Bien, y el quinto, para caracterizar todo el tramo lo mejor posible, que quede lo más cercano al borde donde está la central termoeléctrica. El quinto. Están allí, el espigón y demás, como bien vimos en Google, pues aquí se ve, más abajo, se ve el espigón y hacer rompeolas, se ve aquí perfectamente. Así que, bueno, nada, ahí estarían tanto transecto como el eje de referencia. Quito la edición y ahora tengo todas las capas que necesito para poder comenzar a hacer el procesamiento que se me dice que tengo que hacer en la asignación. En este punto, ya el literal A estaría resuelto. Ahora lo que correspondería sería, bueno, para cumplir con el mandato, pues hacer una captura, colocarlo, ese mapa, colocarlo en este lugar. Y ya en el literal B, que lo voy a reservar para un vídeo siguiente, haremos entonces todo el procesamiento que implica, yo te voy a mostrar cómo hacer ese procesamiento para calcular la EPR o la Endpoint Rate, o la tasa de cambio entre puntos terminales. esa razón de cambio que nos va a dar una velocidad anual de a cuántos metros se mueve la línea de cota por año y en tres periodos distintos. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.